Vamos a analizar el papel de la marca EDUCA en los concursos de puzles celebrados en España. ¿Por qué no se puede hacer un puzle de un cochinillo si el concurso se celebró aquí dentro? Uno de los proyectos más bellos que he hecho en mi vida. Muy buenas puzleros, ¿cómo están? Espero que delante de un montón de piezas como siempre. Este es el cuarto vídeo de la serie dedicada a EDUCA, de una serie que en base a las matemáticas y en base a los datos trata de demostrar que EDUCA sea tal vez la mejor marca de la historia en rompecabezas, en puzles. Al menos esa es mi opinión y yo intento fundar mis opiniones en datos, en datos contrastados. España es un oasis de concursos de puzles. Es el lugar, es el país del mundo en donde con muchas diferencias se celebran más concursos de puzles. Registrado que se tenga constancia de ellos, pues más de 500 en cerca de 40 años. Más de 500, es una barbaridad. Es una auténtica barbaridad. Aprovecho y restrinjo el área de estudio a España porque en parte estos vídeos existen también por una ligera polémica que se creó en las redes en base a la calidad de EDUCA que bastantes personas la ponían en entredicho por los puzles de las últimas jornadas, por el encaje de los puzles de las últimas jornadas. Pues yo creo que es pertinente reducir el ámbito de estudio a España y por lo menos demostrar que en España la importancia de EDUCA no puede desestimarse nunca, sobre todo considerándola en concursos. En España se han celebrado 537 concursos desde que hayan sido registrados de una u otra manera, ya solo sea por una nota periodística, algún boca a boca o incluso alguna página de resultados en alguna página web. 537 concursos de puzles. De esos 537 concursos de puzles, 148 han quedado registrados de forma coherente en la página web de iPuzz. En los últimos tiempos, este vídeo se está grabando en octubre de 2021, en los últimos tiempos se está llevando a cabo una labor intensa de arqueología de meter absolutamente todos los datos de los concursos de puzles que no hayan sido llevados por iPuzz en esa web con el fin de que haya un valor histórico, haya una colección histórica de resultados que demuestre todo el ambiente, toda la cantidad de concursos que se han ido celebrando en España y profesionalizar todavía más la lista y la oferta. Con lo cual se beneficia también la comodidad de saber todo lo que se ha hecho y cuanto más quede registrado lo que se ha hecho, pues todavía mejor. Ahora se está en el 25%, pero seguramente irá subiéndose por ese porcentaje cada vez más. Así que, como ámbito de estudio acortado, escogeremos esos 148 puzles en principio para realizar un primer estudio que veremos a continuación. En esta primera tabla se observan todos los campeonatos registrados en España en la web de iPuzz, que son un total de 149, aproximadamente un 25, 26, 27% de los campeonatos totales que se han dado en España, poco más de 500. Estoy hablando de ediciones, no de tipos de campeonatos, sino ediciones. Por lo tanto, si ha habido 10 campeonatos de España, cuentan como 10. Si ha habido 24 campeonatos de San Esteves y Rubiras, pues 24 y así sucesivamente. Aquí no solo se ve la progresión y el aumento de número de campeonatos, sino que Educa está en el primer lugar con 67 ediciones, 67 ediciones en las cuales se ha utilizado un puzle de su marca. Después le sigue Ravensburger a cierta distancia, 14 ediciones, que tampoco está nada mal, está ahí cerca. Luego Clementone ya bastante más abajo con 17. Y luego ya marcas como Castorland, Bluebird, Anatolia, Neurographics e incluso algunos personalizados, pues ya quedan muy lejos. Por lo tanto, el trío de los tres principales, Educa, Ravensburger y Clementone, aquí se transforma en dos principales con Educa en el primer lugar. Por lo tanto, por aquí tenemos claramente que la marca más utilizada en concursos registrados en la web de Aepuz, siempre hay que acotar el ámbito de estudio, es Educa. Una vez llegadas estas primeras conclusiones, que Educa parte con ventaja en el protagonismo de los concursos de puzles en España, pues vamos a coger los concursos de puzles que no están registrados en la web de Aepuz, pero de lo que sería en constancia de la marca que ha sido utilizada. Y para esto elaboramos la siguiente tabla. Pues aquí sí que hay una ventaja de goleada prácticamente, una ventaja terrible. Y es que nos da que Educa suma 127 concursos más, 127 concursos más en los que se ha utilizado su marca, frente a los solo 6 de Ravensburger y 4 de Nathan. Esto es una ventaja demoledora. Esto es una ventaja demoledora. Vamos a averiguar cuáles son los concursos estos en los cuales Educa ha cogido una gran ventaja. Y es, en primer lugar, en las 4 ediciones del concurso de la Casa Portuguesa de Tenerife de los años 80. Luego, los concursos de Puzzlemania, organizados por Puzzlemania, no solo en la estación de Sanz, sino algunos salteados en la calle Enric Granados en su propia tienda. Luego, en las ediciones de Castejón no registradas en la web de iPuzz, que son 12. En los concursos de Gracia, que son de 4 o 5 tipos, que siempre se ha utilizado la marca Duca. 60 ediciones, nada más y nada menos. Mata de Pera, 12 ediciones. Terraza, 5 ediciones de concursos de Duca. San Esteves y Rubiras, también en Cataluña, que va por la edición número 24, pero solamente han sido registradas 2 en la web de iPuzz. Por lo tanto, tenemos 22 concursos en los cuales también ha sido utilizada la marca Duca. Y luego tenemos los de Mora de Debre, que han sido todos también con marca Duca, exceptuando una edición, la de 2015, en la que se utilizó Ravensburger. La Pobla y Guillet, lo mismo. Un concurso, dos concursos registrados y cuatro no registrados, pero en los que se tiene constancia de que la marca ha sido Duca. Y finalmente, como una rara avis, los dos Puzzleches celebrados en España, uno en Laguna de Duero y el otro en Barcelona, en el Más Guinardó, pues los dos con Ravensburger. Evidentemente, aquí hay una ventaja clara. Y si nos vamos al total de concursos registrados en iPuzz, más los concursos no registrados en iPuzz, pero de los que se tiene constancia de que se haya utilizado la marca Educa, pues nos da que Educa está con 194 ediciones frente a las 59 de Ravensburger, por delante de toda la oferta en concursos. El campeonato de España, evidentemente, se ha hecho siempre con la marca de Ravensburger. Se ha hecho siempre con la marca de Ravensburger, y evidentemente la marca de Ravensburger pesa mucho en los campeonatos nacionales, en los campeonatos de España. No a lo mejor numéricamente, pero sí cuantitativamente, porque el campeonato de España es el más importante. Lo mismo sucede con el Mundial. El Mundial se ha hecho en base a la base de Ravensburger, y eso pesa mucho, pese a que en el concurso Ciudad de Valladolid, que era el precursor del Mundial, se utilizó la marca Educa. Aquí entra ya el tema de que una edición de un concurso, por ejemplo, en San Esteves de Rubinas, pues no es lo mismo que una edición del concurso del Mundial. Esto es como comparar una Copa del Rey con un campeonato de Liga de Fútbol, o un campeonato de Liga de Fútbol, con una Champions. Pero como no podemos estar haciendo baremos ya subjetivos de equiparar, por ejemplo, un campeonato de España con tres o cuatro locales, o un campeonato mundial con dos o tres campeonatos de España, pues todavía contamos como una unidad cada campeonato, y ya está. Pero podéis vosotros sacar vuestras propias conclusiones, y aún así, yo creo, aún así, Educa saldría por delante de Ravensburger en las marcas utilizadas. Tenemos, por ejemplo, también, que los campeonatos de Puslemania se dividen en la utilización de Educa y la utilización de la marca Nazan, porque en las cuatro primeras ediciones, precisamente, los Pusles utilizados en Francia eran los utilizados en el campeonato Puslemania. Y luego tenemos concursos tan importantes como el de Carlos de Castejón, que siempre han utilizado los Pusles de Educa. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la preponderancia de Educa ha sido cimentada, sobre todo, en concursos locales. En concursos locales. Concursos locales en los cuales los organizadores, en la mayoría de ocasiones, sobre todo, si nos atenemos a resultados de antes de la segunda mitad de la década de 2010, los organizadores no se conocían entre sí y prácticamente escogían casi siempre la misma marca por proximidad, porque reconocían la calidad de dicha marca y porque sabían que no les iban a fallar. ¿Cómo llegan a la conclusión tantos organizadores distintos, centenarios de organizadores, sea la marca Educa la escogida? Porque los organizadores no se conocen entre sí, salvo en algunas excepciones, bastantes excepciones hoy en día, porque ya hemos comentado de que el fenómeno de imitación es clave a la hora de organizar concursos. Se hace un concurso en una localidad y en la localidad vecina aparece otro porque generalmente los participantes en el concurso anterior se suman al lado oscuro de la organización. Pero antes no ocurría así, estaba todo atomizado. ¿Y cómo se llega a esa conclusión? Pues yo creo que porque la gente inconscientemente reconoce la calidad de la marca Educa y confía en la marca Educa para sustentar los concursos. En la cultura española evidentemente hay una cierta tendencia a Educa porque la fábrica de Educa, la industria de Educa está situada en San Quirce del Valle que es una población catalana al lado de Sabadell y claro, eso influye mucho sobre todo en los concursos de Cataluña que son también el motor de gran parte de los concursos de España. En Cataluña es donde más se han celebrado concursos con cierta diferencia con respecto al resto de España y eso también cuenta. Cuando tienes el epicentro en San Quirce del Valle que es una población catalana pues eso influye para que todo el mundo recurra a los seguros al comercio de proximidad y recurra a los puzzles de Educa. Voy a terminar el vídeo apartándome un poco de los puzzles pero intentando explicar por qué la gente recurre a Educa, por qué los organizadores de concursos recurrimos a Educa. Y aquí tenemos dos ejemplos. En primer lugar, tú puedes preguntar a cualquier persona cuándo es el primer grupo de rock que se tiene en la cabeza. Cuál es el primer equipo de fútbol que se tiene en la cabeza. Viertel, Rolling Stones, Queen, con equipos de fútbol te irán Real Madrid, Barcelona y inevitablemente si eres español, si eres de fuera pues te irán Bayern Múnich, Manchester United, en fin, los de siempre, los de siempre. Y esto es psicología de masa. Pues en las marcas de puzzle es lo mismo. Si eres español, si eres español, evidentemente que la primera marca de puzzle que tenga la cabeza con probabilidad sea Educa. Si no, Rammesburger o Clementoni que son las tres que siempre se nombran por aquí. Pero, como Educa es una marca española, pues es la primera que viene a la cabeza. Pero a mí, la clave es analizar. Para mí, la clave es analizar. Se hizo un experimento una vez en unas aulas en una universidad. Perdóname que no sepa precisar porque es una anécdota que leí hace mucho tiempo haciendo una investigación y no sé ahora exactamente dónde situarlo. Pero, en resumen y las cuentas eran lo siguiente. Se invitaba a unos alumnos a entrar en un Paraninfo universitario y se les enseñaba, por ejemplo, se les enseñaba una caja de color rojo y se les decía y se les preguntaba de qué color era esa caja y evidentemente el alumno contestaba que era de color rojo. Pero resulta que el profesor les decía que era erróneo, que la caja era de color verde y preguntaba a varios alumnos del Paraninfo que ya estaban allí sentados de qué color era y todos los alumnos del Paraninfo contestaban que era de color verde. ¿Qué pasa? Que, pese a la obviedad de que la caja era de color rojo, pues no gana. El alumno que había entrado nuevo, que no sabía de lo que iba la historia, que no sabía que estaba siendo objeto de un experimento sociológico, terminaba diciendo que la caja era verde a pesar de que la caja era roja. Y esto, amigos míos, nos pasa a todos. Bastando que haya muchas opiniones diciendo una cosa que pueda no ser verdad, que pueda ser estar basada en datos erróneos para que nosotros al final abracemos esos datos erróneos y creyéndonos que es verdad. Por eso es tan importante analizar, por eso es tan importante ir a los datos y poner los datos sobre la mesa. Precisamente, mucha gente que pueda decir que la marca de Duca es de dudosa calidad por un encaje actual, por un encaje de unos puzles determinados de una determinada época o porque no les salgan bien los puzles o por el motivo que sean, si no lo sustentan en un estudio objetivo analizando todas las posibilidades, yéndose a todas las épocas, yéndose a todo lo que hay que estudiar, no solo a un determinado caso, pues se queda cojo el estudio, se queda un poco cojo el estudio y tal vez nos están diciendo que la caja sea verde cuando la caja realmente es roja, roja como el logotipo de Duca. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, este vídeo también hace un pequeño recorrido express por los concursos de Duca en España, como siempre, dad like si os ha gustado, suscribíos a mi canal si todavía no lo habéis hecho, sobre todo lo de los likes porque esto ayuda muchísimo, no os podéis imaginar lo que ayuda. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Defensa Duca, nos vemos en el siguiente vídeo de Loa Alamarca Duca. Si te ha gustado este vídeo puedes hacer tres cosas, suscribirte a mi canal Alejandro Arias Puzzles para saber cuándo publico nuevo material, compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales, saber que he publicado el libro La fiesta del puzzle donde te ayudo a descubrir trucos de armado, todos los concursos y eventos en los que puedes participar y cientos de testimonios y trucos de puzzleros famosos. ¡Gracias!